¡Hola, amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo muy interesante sobre el matagigante. No, no es Kratos, no es Kratos, aunque volverá pronto. Por cierto, hoy subo un partido de dobles muy curioso, suscríbete para no perdértelo. En fin, si te digo que el matagigantes es un jugador diestro que tiene 30 años, mide 1.75, solo ha conseguido un título en su carrera, que estadísticamente la hierba no se le da bien y que es el 258 del ranking ATP, pues la verdad es que no asusta, no asusta para nada. Ahora bien, si te digo que lo han llamado el matagigantes debido a que en 2017 y 2018 se ha cargado a jugadores como Jack Sock, siendo noveno en el ranking y también siendo 16, además eliminó al top 7 Dominic Thien, al top 12 Milos Raonic, a Pablo Carreño que era top 20, a Richard Gasquet top 23, a Karen Kachanov top 32, a Benoit Paire, que así es como lo pronuncio yo, siendo este top 37 y a David Ferrer top 39 y bueno, entre otros cuantos con un ranking inferior del top 60 que no voy a nombrar ahora. Ahora ya, tras decir todo esto, asusta un poquito, ¿no? Además, a Sujita, aunque estadísticamente no es bueno en hierba, es su superficie favorita, lo cual me recuerda a Nadal en ese sentido. En fin, Sujita no debería ser un problema para Nadal, pero no hay que confiarse. Por último, hablar del estado actual de Nadal. Según sus palabras, no tiene en cuenta los dos partidos de exhibición que ha perdido, ya que se lo tomaba como un entrenamiento, más que nada para adaptarse al sitio y cada vez se va sintiendo mejor en hierba, los saques van entrando más, así que nada, eso es todo. Confío en Nadal y hoy, por cierto, pondré una encuesta en el apartado de comunidad del canal. Si no quieres perdértela, además de los próximos vídeos que iré subiendo, suscríbete al canal y apoya este vídeo con un me gusta, que con eso me das mucha energía para seguir. Muchas gracias, un saludo y hasta más ver, adiós.